Y bueno amigos, pues aquí tenemos al Alex con TZ. Yo voy ya como una semana aquí, pero no se me había ocurrido grabar. Bueno, sí lo tenía en mente, pero era como de... no lo sé, así que hasta hoy se me ocurrió grabar. ¿Y qué vamos a hacer ahora, men? Modo 10. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé, tal vez ir a la bici. No, tal vez ya están allá afuera, yo tengo... Solamente estoy buscando una playera que me gusta llevarme, pero no la encuentro, no la voy a buscar y de ahí nos vamos. Prenda la luz que se ve todo el mundo. Bueno amigos, pues ya estamos aquí. Aquí era como un parque antes del COVID, se podrán dar cuenta. Pero cuando fue lo del COVID, pues lo cerraron y ahora ya nadie entra más que los que trabajaban ahí, porque hay unas oficinas y no sé qué cosa, ¿no? Pero aquí está el Alex con TZ. ¿Te cansaste, men? Modo 10. ¿En serio te cansaste? Pues más o menos. A la sí vine bien cansado y de ni quería subir. Pero al final sí subió y logró subir hasta acá, que a veces cuando invito a más gente, pues es como que ya no aguanta desde más antes. Y este men sí aguantó. Pues estuvo divertido y normalmente me gusta venir acá porque todo eso es plano, entonces ahí se pueden echar unas buenas carreras. Es como un círculo. Bueno, no es como un círculo. Son dos calles así, ¿no? Pero tiene como para irse a una y otra, entonces puedes hacer como un circuito rápido de quién llega más rápido. Y venía a hacer esto con esto, ¿no? Y me echan unas carritas. Pero pues no pudimos, ¿verdad? No, por ti y eso. ¿Por qué no pudimos echar carreras? Por el COVID. No por el COVID, pero es que hay gente que se está vacunando y en verdad... Por los vejetes. Hay muchísima gente, ¿sí o no, men? Sí, es una filota. O sea, aquí les juro, les juro que aquí nunca hay tanto carro. O sea, nunca, 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 nunca hay tanto carro aquí. Aquí siempre está vacío porque pues es la entrada hacia ese terreno. Y vean cuántos carros hay aquí estacionados. Ahorita les vamos a mostrar cuánta gente hay. En verdad es muchísimo. Ok, amigos, miren cuánto carro hay aquí. Hay unos polis, por ahí viene la LED. Pero, o sea, están como que diciendo que no se puede pasar. O como nosotros veníamos en bici, pues no nos dijeron nada. Pero voy a dejar esto así para que se vea. ¡Juaz, juaz, juaz, juaz! ¡Juaz! Y bueno, miren, sí es mucha gente. O sea, también desde ahí está la fila y para allá. Y tenemos a Lales que no se puede cruzar. Pero bueno, esperamos un poco hasta que pueda. Y hay policías que no me están ayudando ni siquiera nada. Bueno, amigos, ya llegamos. Echamos unas buenas carreras con un tren, ¿verdad? Tenía el tren de bajada y les dije, Alex, ponte aquí. Y ahorita lo agarramos. Y pues le ganamos, yo le ganamos un reto. Bueno, aquí les dejo los clips. Ahora que se las hago largo. ¡Gracias! Y pues bueno, amigos, soy yo del futuro. Y estaba editando el video. Y les quiero comentar porque ahí dice lo de Moviseni que está grabando la pantalla. Y es básicamente porque mi camarita, esta camarita, no sé por qué no es compatible. Bueno, el formato que grababa los videos, no es compatible con la aplicación que yo ocupo para la edición de videos. Entonces, puedes escribir a la pantalla pues para no perder esos clips, no perder ese contenido. Y bueno, prosigamos. Y bueno, estaba hablando con el Alex y pues como saben el video más viral en mi canal es el del chocolate Willy Wonka. De hecho, muchos están suscritos por eso. Chido. Pero le estaba diciendo que tal vez hacíamos otro video como de dulces, aprovechando que este men está por aquí. ¡Hola, niños! Yo les decía que de Harry Potter. Los de Harry Potter los pido en los comentarios. Así que yo creo que va a ser de Harry Potter. No lo sé. Espérenme. Bueno, amigos, pues aquí tenemos al Alex con TZ. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¡Me... ¡Mas a ti! ¡Me bajas la tuicito! Bueno, pues ahorita lo que tenemos que hacer es una carnita asada. Entonces, sí, pues ahorita vamos a ver si sí se hace o no se hace. Les estaré vloggeando. Pues, amigos, siempre se hizo la carnita asada. Ya sacamos el asador. Pues ahí tenemos carbón. Ya lo llenamos. Ahora estamos pensando en cómo prenderlo. Pero bueno, ahorita a ver qué pasa. Y, bueno, amigos, pues ya arrancó esta vaina. Ya va a 170 grados Fahrenheit. Está cerrado para que se prenda un poco más rápido. Y por lo menos vamos a meter las cebollas, que son lo más tardado. Y, pues, unas salchichas, ¿no? Vamos a ver cómo sigue esto. A ver a qué temperatura llega. La vez pasada que lo ocupamos, dejen que el tricke, llegó a 450, creo que fue lo máximo. Bueno, amigos, pues Alex ya está comiendo. ¿Qué tal es la carnita, eh? No salgo con el modo tieso, les reviento la cámara en la cara. Modo tieso. ¿Qué tal es la carnita, eh? Buena, verdad. Tenemos un poco de garrachera, un poco de chistorra, tachichitas. Chorita, tachichas. Tocino. Cebollas. Papas, cebollas. Nice. ¿Qué dices? A ver, que la doña nos estafó, nos dio un abocado y en posto. Ok, amigos, miren. Ocupé el iPad del Alex para hacerle un buen dibujito. Entonces, por ahí, miren. ¿Qué dicen? Se parece. Ah, pero está sonriendo en el dibujo, men. ¿Con los dientes? Nice. Ahora sí son igualitos, bro. Ok, amigos, pues ahorita vamos a grabar un podcast. Y, bueno, bros, ahora sí llegó la hora de grabar, eh, podcast. Yo ya tengo aquí el guión para grabarle este. Alex, pues ya tiene el guión. Este trajo su computadora para poner, creo que, música. Eh, y bueno, ahora sí comencemos. El tema, eh, es este, las mascotas de las marcas. Este lo escogió el Alex. Vamos a ver qué sale. Modo tieso. Y bueno, amigos, yo del futuro, una vez más, me acabo de dar cuenta que este video tampoco tiene ending. Y pues ya no puedo hacerlo con Alejandro, porque Alejandro ya tiene como dos semanas que se fue a su casa. Así que lo haré yo solo. Eh, por cierto, si quieren ir a checar nuestro podcast que grabamos y demás, aparecemos, bueno, aparezco como hermanos al aire. En Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y demás plataformas. Entonces, vayan y díense una vuelta. Y bueno, creo que eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por el video. Suscríbanse, compártanlo. Chao.